Música Sean bienvenidos al curso Metodologías activas para la modalidad virtual y mixta Las metodologías activas se caracterizan por desarrollar un aprendizaje autodirigido y que se contextualiza en situaciones reales favoreciendo el aprendizaje y la motivación de los alumnos dentro del aula. Con la emergencia por el COVID-19 las actividades educativas se desarrollaron virtualmente y se espera de manera mixta en este 2021, por lo que los escenarios de trabajo educativo requieren aprovechar el marco de trabajo activo y sus diferentes metodologías para desarrollar competencias en estos escenarios La finalidad de este curso es proveer las bases teóricas y didácticas para promover la gestión del aprendizaje virtual y mixto proveyendo herramientas para su adecuado uso en los escenarios reales La sesión de hoy día tendrá como temática las tendencias de enseñanza y aprendizaje activo la taxonomía de Bloom para la era digital las cuatro C's, comunicación, colaboración, creatividad y uso del pensamiento crítico y como cuarto elemento de contenido los recursos y herramientas para el aprendizaje activo Nuestro primer tema es tendencias de la enseñanza y el aprendizaje activo La enseñanza basada en metodologías activas es una enseñanza enfocada en el estudiante El alumno pasa a ser responsable de descubrir, de construir y transformar conocimientos mientras que nosotros como profesores guiamos al estudiante en su proceso de aprendizaje al mismo tiempo que promovemos que nuestros estudiantes se ayuden entre ellos para encontrar las soluciones más adecuadas En este sentido, el docente deberá realizar el diseño de una sesión teniendo en cuenta a su audiencia Eso significa la edad, los intereses, los saberes previos de nuestros estudiantes También las experiencias que vamos a desarrollar con ellos la forma de motivarlos y también los sentidos a estimular Así, en este proceso debemos tener en cuenta el círculo o ciclo de aprendizaje de experiencia por ejemplo de Colby Considerando cuatro elementos En la experiencia concreta que enfrentará a nuestro estudiante Luego pasaremos a una reflexión o análisis de los hechos vividos en esta experiencia Como tercer punto, a la conceptualización o abstracción de los hechos y su contrastación con la teoría Y luego pasaremos a una etapa de aplicación Es decir, aplicar lo que hemos visto y lo que hemos aprendido a una situación nueva Asimismo, el centro de las metodologías activas es el estudiante Por lo tanto, debemos considerar tres puntos Como primer punto, se busca desarrollar las competencias propias del saber de una disciplina En nuestro caso, buscaremos desarrollar las competencias de nuestro currículo nacional de educación básica y las priorizadas por la estrategia del aprendo en casa Considerando actividades para la radio, para la televisión como también para el internet o una sinergia entre estos espacios En segundo lugar, se busca promover el aprendizaje autodirigido que promueve un mejor y mayor aprendizaje Este autoaprendizaje lo podemos desarrollar Teniendo en cuenta varios elementos Como las actividades de metacognición Es decir, la capacidad de reflexionar sobre nuestro pensamiento Conocer nuestras fortalezas y controlarnos También entra en juego la motivación Es decir, cómo se logra comprometer con las tareas Y finalmente, las estrategias metacognitivas Aprender a estudiar, controlar las emociones Saber perseguir metas y otros elementos más Esta autonomía es un proceso que se inicia Y va avanzando en un conjunto de escalones de mayor dominio Se empieza como un aprendiz dependiente Es decir, de lo que dirige el maestro Hacia un aprendiz mucho más interesado Un aprendiz involucrado con las actividades Y por último, un aprendiz independiente Que puede manejar y dirigir su propio aprendizaje En tercer lugar, la enseñanza debe tener un lugar En el contexto de los problemas del mundo real Lo que llamamos la contextualización Con las metodologías activas Se busca superar la brecha Entre el aprendizaje teórico formal Que maneja el docente Y el aprendizaje informal Que depende de nuestros estudiantes Y lograr trasladar el conocimiento A su aplicación en el mundo real Logrando prácticas educativas auténticas Es decir, ubicar a la educación Como parte integrante de la vida cotidiana De nuestros estudiantes De esta manera, vamos a tener enfoques Que unen las actividades del contexto Y la cultura para generar aprendizajes Lo que llamamos la cognición situada Y los enfoques que consideran Que la cognición, es decir, el aprendizaje Es un proceso social situado Y por lo tanto, depende de la realidad Y de la cultura en la cual se desarrolla Así, debemos afrontar un trabajo Que debe buscar actividades culturales relevantes Con una alta interacción social Para conseguir mejores resultados Con nuestros estudiantes Como ejemplo, de una actividad poco relevante Sería una lectura descontextualizada Como muchas veces las damos Y por el contrario, actividades altamente relevantes Serían talleres de registro de saberes ancestrales Acompañamiento de compras al mercado Trabajar en una chacra o en una parcela Participar en ferias de investigación Presentar los escritos de nuestros estudiantes En un conversatorio O publicar entrevistas de personajes notables Que hayan hecho nuestros estudiantes Las metodologías activas son varias Pero todas comparten un conjunto de elementos comunes Como son, en primer lugar, un escenario El escenario establece el contexto para el problema Caso o el proyecto que vayamos a desarrollar A menudo le dice a los estudiantes Qué función, qué rol o perfil deben asumir Cuando resuelven un problema Por ejemplo, para el caso de un análisis De un programa de televisión abierta Unos pueden ser investigadores Otros serán los encargados del programa de televisión Algunos serán críticos Y otros pueden ser el público Y todo esto se amalgama en una experiencia Mucho más vivencial El segundo componente es el trabajo en grupo Los estudiantes trabajan asociados en pequeños grupos Los grupos proporcionan un marco Que les va a permitir trabajar En el cual nuestros estudiantes Pueden afrontar y desarrollar su nivel de comprensión Esto además les permite asumir responsabilidades Interactuar, desarrollar habilidades interpersonales Dependencias positivas con sus compañeros Evaluar su trabajo Y también mejorar su comportamiento O analizar su comportamiento El tercer componente es la solución de problemas Los problemas planteados en un entorno de metodologías activas A menudo tienden a ser complejos por naturaleza Y necesitan del razonamiento y la indagación Los problemas que se proponen deben ser indicadores De los tipos de problemas que se afrontan en la realidad Tanto en nuestra vida como también en las futuras profesiones Las metodologías activas afrontan de diversa manera estos problemas Así, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas Busca la comprensión de un problema El aprendizaje basado en casos Busca profundizar sobre ese problema Y el aprendizaje basado en proyectos Busca que los estudiantes experimenten posibles soluciones A los problemas que se les ofrece El cuarto componente es el de descubrimiento de nuevos conocimientos Abordar este componente implica encontrar una solución con sentido Los estudiantes tendrán que buscar nuevos conocimientos Y dar sentido a esos conocimientos En este proceso trabajan para determinar qué saben Y qué necesitan saber para poder continuar De esta forma, el aprender implica reconocer que existen procesos relacionados A qué tan rápido podemos aprender Y cuánto del conocimiento podemos olvidar o perder Así debemos ser conscientes de las curvas de aprendizaje Con inicios lentos cuando algo nos es desconocido Luego con un rápido crecimiento cuando vamos vomitando una materia El incremento de nuestro conocimiento Implica realizar esfuerzos para investigar Realizar acciones de relacionamiento de conceptos Buscar teorías, especializarnos Y también debemos tener en cuenta que si el conocimiento no lo usamos Este conocimiento tiende a perderse El quinto componente de las metodologías activas Es que está basado en el mundo real El énfasis que debemos tener está orientado a animar a nuestros estudiantes A comenzar a pensar como expertos Ofreciéndoles metodologías prácticas, vivenciales y significativas En muchos de los problemas tanto teóricos como prácticos Los estudiantes deberán encontrar que no existe necesariamente una sola respuesta correcta Aunque sí debe haber leyes o tenemos en contra leyes y modelos que forman el cuerpo teórico de una disciplina El maestro debe buscar actividades holísticas que relacionen el mundo, este mundo real Con aspectos del currículo Formular también actividades auténticas Es decir, las herramientas que nosotros les enseñamos Deben poder usarse en la realidad y en su realidad presente Se debe buscar actividades contextualizadas donde el alumno indague, cuestione Cómo funcionan las cosas y por qué no funcionan de otra forma Y esto debe ser adecuado y planificado por las y las docentes para mejorar justamente sus sesiones de aprendizaje Seguro que se preguntan por qué usar las metodologías activas Para dar respuesta debemos entender que el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender Y no cuando alguien quiere enseñar, como nos dice Robert Eschan Las metodologías activas se usan porque permiten una mejor gestión de la información Y el conocimiento por parte del aprendiz, de nuestro estudiante Y esto tiene relación con la velocidad con que se está produciendo la información Y tenemos que gestionar los grandes volúmenes de datos La diversidad de las fuentes, la depreciación de la información Y aprovechar los formatos multimediales para aprender La necesidad de conseguir conocimiento valioso es muy importante y clave actualmente en nuestra sociedad Y también aprovechar las redes sociales como cerebro social Y a la vez también debemos fomentar estas habilidades deseables del siglo XXI Estos elementos son parte de por qué debemos utilizar las metodologías activas Ahora revisemos los rasgos distintivos de las metodologías activas En primer lugar tenemos el carácter innovador de las metodologías Si bien varias metodologías y técnicas usadas son antiguas La innovación viene por la necesidad de implementar el ambiente necesario Para su funcionamiento Requiriendo equipos de trabajo, redes y equipos de colaboración Búsqueda de procesos de mediación que funcionen en el aula Formación del pensamiento autónomo en el estudiante Y aprender a cooperar y colaborar entre estudiantes En segundo lugar, el carácter disruptivo Que consiste en que altera este binomio de enseñanza y aprendizaje Se pasa de estar centrado en el docente a estar centrado en el estudiante También altera los roles del estudiante y del docente El aula ya no es el centro fundamental y único donde se logran los aprendizajes Se avanza en el conocimiento individual a aprovechar el conocimiento colectivo Y se generan desafíos para los profesores Tanto en el dominio de las metodologías, de las estrategias y de las formas de trabajo Si nos preguntamos cuáles son las metodologías activas Veremos que existen varias Así, por ejemplo, tenemos a la clase invertida Que busca dar vuelta a la forma de trabajo dentro del aula También la gamificación Que busca introducir las estrategias o elementos de los juegos dentro del aula El pensamiento de diseño Que tiene un conjunto de rutinas Que empiezan por entender a las personas O empatizar, diseñar o idear una solución Prototipar esta solución Y evaluar el storytelling Orientada a saber contar historias Empatizar con las personas mediante la palabra También tenemos el aprendizaje basado en problemas Que busca enfrentar a los estudiantes a problemas reales Y ver cuáles son sus causas Cuáles son sus efectos Y poder trabajar sobre estos problemas Los juegos de roles Donde nuestros estudiantes asumen diferentes papeles Los talleres Donde en base a POSIT Un aprendizaje mucho más compartido Mediante lluvia de ideas se busca encontrar la raíz O encontrar solución a problemas También el pensamiento visual Que introduce los gráficos Y una combinación entre gráficos y palabras Para poder expresar lo que uno piensa Y sintetizar mucho del conocimiento También tenemos el aprendizaje basado en la rutina del pensamiento Y el aprendizaje basado en proyectos Que busca formular un proyecto Para poder solucionar un problema Estas metodologías abarcan actividades comunes Que voy a intentar alistar De repente voy a olvidar de algunas Como por ejemplo La organización de grupo Actividades cooperativas Como resolver puzles Elaborar póster Realizar dinámicas Como el Philips 666 Desarrollar tutorías Se puede hacer una discusión dirigida Elaborar mapas mentales Desorganizadores gráficos Pedir exposición de temas Desarrollar entrevistas a expertos Resolver problemas en grupo Participar en foros colaborativos Visitar mercados Empresas También desarrollar dinámicas Como discusión entre pares Preparación de planes Integración de grupos Resolver cuestionarios Desarrollar evaluaciones Pedir que se preparen informes Sustentar proyectos Elaborar porfolios Y también los exámenes A los que estamos Comúnmente adaptados Y también la parte De lo que es La elaboración de proyectos Seguidamente Trataremos la taxonomía de Bloom Para la era digital La taxonomía de objetivos Educacionales Comúnmente llamada de Bloom Es una jerarquía De habilidades y conocimientos Que cualquier alumno Debería lograr En las distintas materias O asignaturas Dicha taxonomía Establece seis niveles Con una dificultad creciente Originalmente constaba De cinco niveles Y la actual consta De seis niveles Que son Recordar Comprender Aplicar Analizar Evaluar Y crear Cada nivel requiere Que el alumno Haya alcanzado Los niveles inferiores La taxonomía de Bloom Orienta a las metodologías Activas A definir Qué tipo de habilidades Están desarrollando Nuestros estudiantes Y cuáles Y cuáles Les falta Trabajar Y sobre las cuales Debemos incidir A Churchill En el 2009 Actualiza la taxonomía Revisada de Bloom Para atender A los nuevos comportamientos Acciones Y oportunidades De aprendizaje Que aparecen Mediante el uso De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Esta taxonomía Actualizada Sigue para identificar Habilidades Y herramientas TIC Asociadas a las Metodologías Activas Y que es clave E importante Poder usar La tecnología Para desarrollar Esas habilidades Y resolver problemas En el primer nivel Vamos a tener El recordar Recordar Se evidencia Cuando se usa La memoria Para producir Definiciones Hechos Listados Para citar O recuperar Material En el ámbito Digital El incremento En la cantidad De información Hace imposible Y poco práctico Para el estudiante Tratar de recordar Y conservar Toda la información Por lo tanto Tendrá que recurrir A visiones O ayudas digitales El recordar Implica Emplear actividades Como utilizar Viñetas Resaltar Marcadores Construir Repositorios Colectivos Buscar O googlear En el segundo nivel Tenemos el comprender Nuestro estudiante Comprende Cuando construye Conexiones lógicas Entre el conocimiento Nuevo Con el previo De esta manera El estudiante Establece Establece Esas relaciones Y construye Significados En lo digital Debe Construir Significados A partir De la información Las experiencias Y los recursos Digitales El comprender Implica Emplear Actividades Como búsqueda Búsqueda avanzada O booleana Tener un blog Mostrar Contar En ese blog Recolectar Categorizar Y etiquetar Información Comentar Y anotar Suscribirse En el nivel Resolver Y resolver problemas Esto implica Saber correr Ejecutar Aplicaciones Editar También saber Programar En el cuarto nivel Vamos a tener El analizar En este nivel Vamos a buscar Que el estudiante Tenga la capacidad De descomponer Un sistema En sus partes Y analizar Cómo se relacionan Estos componentes Entre sí Respecto a la estructura Que es mucho más compleja Pedagógicamente El profesor Debe ofrecer Un mayor Andamiaje Y desarrollar Acciones Como guiar Observar Evaluar Actar Ofrecer recursos Formular Repreguntas Al estudiante Implica actividades Como remezclar Enlazar Encuestar Revisar En el quinto nivel Tenemos A la evaluación La evaluación Consiste en hacer Juicios En base a criterios Y estándares Utilizando La comprobación La crítica Y también El análisis De consistencia Las acciones Que podemos desarrollar Con nuestros estudiantes Son comentar Reflexionar Debatir Publicar Moderar En el último nivel Tenemos A la creatividad La creatividad Involuca Todas las otras Facetas De la taxonomía Implica crear Actividades Como programar Filmar Mezclar Y remezclar Video Dirigir Y producir Diferentes Tipos De proyectos Modelar En 3D Desarrollar Diferentes Tipos De producción Audiovisual Como también De programación Y desarrollo De elementos Mucho más Sofisticados En el plano Digital Ahora Abordaremos Las cuatro C's Comunicación Colaboración Creatividad Y pensamiento Crítico Que son objetivos De varias De las metodologías Activas El pensamiento Crítico La creatividad Colaboración Y comunicación Forman las cuatro C's Una serie de habilidades Que han sido definidas Por expertos En educación Académicos Y líderes De opinión Como fundamentales Para el proceso De enseñanza Aprendizaje En las aulas Del siglo XXI Muchas de las Metodologías activas Buscan desarrollar Estas habilidades Como ya lo hemos dicho De esta manera El pensamiento Crítico Nos permite Razonar Y solucionar Problemas Eficazmente Utilizando El pensamiento Crítico Para realizar Diferentes Tipos De razonamiento Ejemplo Razonamiento Inductivo O deductivo También Para pensar Sistemáticamente Realizar juicios Y tomar decisiones El pensamiento Crítico Nos permite Analizar Evaluar Evidencias Argumentos Afirmaciones Y creencias Comuna Mayor efectividad También Identificar Y formular Preguntas Importantes La PC Nos permite Resolver Diferentes Tipos De problemas Por otro lado La creatividad Nos permite Generar Una variedad De soluciones Y entrar En el plano De la innovación Es un aspecto Fundamental Para la competitividad En este siglo XXI Pensar creativamente Nos permite Colaborar Refinar Implementar Evaluar ideas También Nos ayuda A poder crear Con otros Y su uso Nos va a permitir Implementar innovaciones En el caso De la colaboración Esta promueve El trabajo Con distintos actores Es importante Demostrar La capacidad Para trabajar Con equipos Diversos Comprometerse Para lograr Objetivos Comunes Y también Asumir Objetivos O logros Compartidos La última C Es la Comunicación Esta permite El uso eficaz Del lenguaje Nos permite Articular El pensamiento Ideas Y escuchar Con eficiencia Como el desarrollo De la tecnología Nos permite Utilizar los múltiples medios Para poder Trabajar Con otros Ahora abordaremos El tema Recursos Y herramientas Para el aprendizaje Activo Actualmente Tenemos Una enorme Variedad De herramientas Y de manera General Vamos a tratar De poder Listar Algunas de ellas En su funcionalidad Vamos a tener Herramientas Para recordar Listar Curar Describir Crear Mapas mentales Buscar Organizar Anotar Explicar Bloguear Suscribirse Etiquetar Entrevistar Simular Demostrar Maestriar Editar Ilustrar Crear esquemas Remezclar Moderar Dar conferencias Participar en redes Colaborar Criticar Contar historias Editar video Llegamos a las conclusiones Las metodologías Activas Son metodologías Enfocadas En el estudiante Usan Métodos Técnicas Estrategias Para convertir El proceso De enseñanza Aprendizaje En actividades Que fomenten La participación Activa Del estudiante Y lo lleven Al aprendizaje Como segunda Conclusión Las metodologías Activas Se usan Y tienen Mucho auge Porque permiten Una mejor gestión De la información Y el conocimiento Por parte del aprendiz Y fomentan Habilidades deseables Para desempeñarse En el siglo XXI Y tres Las metodologías Activas Desarrollan Diferentes Competencias Como la comunicación La colaboración La creatividad Y la criticidad Por mencionar Algunas También existe Un diferente abanico De metodologías Activas Como la clase Invertida La gamificación El aprendizaje El aprendizaje Basado en juegos El storytelling La estrategia Basada en proyectos El aprendizaje Basado en problemas Métodos de casos El pensamiento visual El pensamiento diseño Y otras más Varias de estas metodologías Usan diversas actividades comunes Por lo que pueden ser Susceptibles de confusión El mercado De las herramientas digitales Es muy variado Y cada vez Se cuenta Con aplicaciones Más sofisticadas La clave De su uso Es reconocer La jerarquía De las habilidades Como la de Bloom Para llevar A los estudiantes A niveles más avanzados De desempeño Para nuestros estudiantes Muchas gracias Por participar En este primer módulo